Muy buenos días, tardes o noches, como siempre lo decimos, porque jamás sabemos en la hora en la que nos veis. Bienvenidos a esta nueva edición de Bombivant, una vez más en nuestro canal de YouTube y también en News Diario. Y para hoy espero, porque no hablo antes con ellos, que nuestros colaboradores, a los que ya saludo, hola Carlos, Juan, Antonio, ¿cómo estáis? Nos hayan preparado unas recomendaciones culinarias, gastronómicas, etnológicas. ¿Y cómo se llama la cerveza, Antonio? Que nunca lo sé. Birológicas, no sé. Birológicas, pues eso. Impresionante. Birología. Bueno, bien, pues si no es así, si no es así, suena bien. Así que sin más demora, si queréis, vamos a empezar, porque para qué vamos a extendernos mucho más. Empezamos como siempre, Juan. ¿Quieres ser tú el primero? Veo que has tenido peticiones y todo después del último programa, ¿no? Sí, la gente me dice que el tema de esto de los bocatines y tal, que es muy interesante por lo sencillo. No siempre voy a andar con eso. También es verdad que el tiempo de preparación es importante. Un bocadillo porque no te vas nada. Y son, bueno, que te digo, se puede hacer el bocat. Yo lo hago un montadito, así chiquitita. Bien, hoy he utilizado, hoy me he ido a Andalucía, el otro día estuve en el norte, Andalucía. Por cierto, desde aquí reivindico el acento, ahora está esto del acento andaluz. Sabes que antiguamente tenían que disimularlo, me parece una cosa acojonante. Yo no sé por qué, porque era eso, me imagino que estaba unido a, bueno, a temas... Así, cabrón. Sí. Bien, he utilizado un producto muy andaluz de una conserrera flipante que se llama Usisa. Usisa, son de Isla Cristina, de Huelva. Esta gente lo hace de maravilla, de maravilla. Unos precios imbatibles. Lo podéis encontrar, yo esto lo encuentro en Oramás, que si nos están escuchando ya saben. Y nada, es un bocadillo muy sencillo en el que tiene, tiene un toque, ¿vale? El bocadillo, que he llegado en los enseñantes, pero lo vuelvo a repetir, es simplemente la caballa, tomate, cebolleta, el aceite. Yo he utilizado el aceite de la lata. ¿Qué he hecho? ¿Qué diferencia a este bocadillo? Pues que le he puesto vinagre, ¿vale? Y esto le da un toque muy, muy, muy especial. Vale. Y lo que decía, esta conservera, si veis sus productos, yo he probado la caballa, he probado la melba muy bien y una conserva que tienen, que es de boquerones de la costa, que normalmente siempre hay conservas de sardinilla y tal, esto de boquerones. Muy ricas, ¿eh? Entonces, como me he tirado para Andalucía, que por cierto, la tierra de mi madre, muy guapísima madre. Bueno, un momentito. El vinagre, ¿cómo se lo echan? Lo que he hecho en la lata, la misma lata con el aceite que tiene, que es el aceite de oliva, que no está mal, está bien, la misma lata, le pongo unas gotitas de vinagre y lo emulsiono. Le pego ahí un poquito. No empapo mucho el pan, ¿eh? Porque si no, eso queda bien. No, no. Un poquitito, unas gotitas, que esté bien. Pero está bien esto de emulsionar, ¿vale? Y como estamos en Andalucía, la canción, o sea, estaba pensando en el más de 100 lows de 0,91, que me parece el mejor disco de ellos, pero me he tirado una cosa muy indie que me gusta mucho, que es el Quiromántico de Señor Chinarro. Señor Chinarro, que claro, todos de nuestra edad sabemos quién es el Señor Chinarro, ¿verdad? El personaje de los payasos de la tele. Pues Antonio Luque, también conocido como Señor Chinarro, que me trabo, hizo una canción maravillosa que es Quiromántico, que reivindico desde aquí, que está sonando, que me encanta. Y hoy, en vez de recomendaros algo así cultureta y eso, os voy a recomendar algo muy bombiván, que es un recorrido por Sevilla, por la Sevilla gastronómica, así de tisita, ¿vale? ¿Os gusta? ¿Os apetece? Pues algo así muy deprisita, yo empezaría por el montadito de pringada de Bodeguita Romero, que es la única pringada de este mundo que no se repite, iría a Casa Moreno, a esa bartienda, muy al estilo del norte, pero a esa bartienda, que te ponen el papel de carnicero, en el papel de carnicero te ponen las chacinas y eso, es muy guay. Tiraría para la antigua batería de San Lorenzo, un sitio sevillano auténtico, bonito, se come muy bien, las cazoritas y eso. Me tomaría una cerveza fría en la calle Feria, en el Vizcaíno, al lado de Montesión, de la famosa, de la famosa confradía de Montesión, iría, por supuesto, al sitio más especial de Sevilla, que para mí es Bodega Mateo Ruiz, que la llevan dos, un padre y un hijo sordomudos, y en el que curiosamente la gente habla bajito, no entiendo por qué, tío, pero la gente habla bajito, estás allí, estás todo el mundo callado, que estás así en la barra y ellos miran rápido y hacen un bacalao frito, que se te quita el sentido, y terminarían dos sitios muy buenos y de mucho nivel, que sería Cañabota, una marisquería, pescadería de nuevo puño muy buena, y en la Lola Taberna de Javier Abascal, no digáis nada, Javier Abascal, sí, la Lola Taberna, no, pero bien, es un tío que lo hace todo bien, sobre todo el tema del cerro y eso, pues, eso sería mi recorrido por Sevilla, que hay muchísimos sitios más, pero bueno, yo me quedaría con esos. Oye, podríamos desde aquí hacer un justificante de estos tratados, solamente de bombivantismo, de decir, mire, ¿dónde va usted? Porque si han recomendado un bombivant estos, no me lo puedo Oye, una cosa, pues hay que hablar con nuestros amigos de News Diario, ya que nos aguantan todavía, para que nos habiliten a viajar para hacer reportajes gastronómicos, que eso sería trabajo. Oye, hablaremos con Juan Pedro, a ver qué... Hay que hablar, amigos de News, está abajo. Oye, una cosa, hablando del acento andaluz, si entráis en internet y buscáis lingüista andaluz, hay un lingüista andaluz que no fue fallecido hace poco, se llama Pérez Forozco, es una auténtica delicia verles poner su teoría sobre el idioma andaluz, sobre la variedad castellana que es el andaluz, que él dice que es el castellano más evolucionado, porque con menos palabras es capaz de decir más cosas. Y pone como ejemplo el famoso no ni nada, que dice, oye, ¿vas a ir al rocío? No ni nada. La cantidad de cosas que puedes expresar esas tres palabras. Y la verdad es que está muy gracioso buscarlo en internet, porque es un tipo con una cultura, una capacidad de exposición y unos argumentos que te dejan loco y además muy, muy, muy gracioso. Me pareció maravilloso y creo que estaba en un programa de televisión con un humorista que es muy famoso ahí en Andalucía, se llama Manu Sánchez, y todas las semanas le llevaba para explicar características sobre la variedad del castellano, que es el andaluz. Pero vamos, no sé si lo que se llama, os animo a que lo mitéis en internet. Bueno, pues fantástico. Hay que mirar esto de Iniciario, a ver si nos permiten. Y tú, Carlos, ¿de dónde nos traes hoy el vino? Bueno, antes de eso me gustaría decir que yo sumaría a la ruta que nos ha preparado Juan, con mucho agrado, el Bar Sacramento de nuestro amigo Jorge Manríquez, pero lamentablemente la pandemia se lo ha llevado por delante. No me diga. Sí, 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 un bar que ha cerrado y que era especialista en huevos fritos, que es una cosa que me parece absolutamente bombarde. Hombre, no hay nada más que un huevo frito. Un huevo frito, bien hecho, eso es. Así que nada, un saludo para él. Recomendación necnológica de la semana, Coppola, Rosso y Bianco, Cabernet Sauvignon 2016. Vino californiano de la bodega de Francis Ford Coppola. La familia Coppola tiene una larga tradición en la elaboración de vino. Ya el abuelo Agostino hacía vino en el sótano del edificio de apartamentos en el que vivía en Nueva York. La bodega y viñedo está planteada como una experiencia familiar en torno al vino, una suerte de parque temático muy americano, pero han reclutado mucho talento por todo el mundo, han contratado a muy buenos enólogos y elaboran un montón de expresiones diferentes. Este es uno de sus monovarietales, es el monovarietal de Cabernet Sauvignon y tiene un paso por barrica de roble americano de 12 meses. Recomendación musical. Hoy traigo a una absoluta pionera, la madre de la música electrónica, Delia Derbyshire, nacida en Coventry en 1937, licenciada en matemáticas y en música. Tras muchos años de formación, quiso entrar a formar parte de un sello discográfico, solicitó un puesto en Deca Records, pero Deca en ese momento tenía una política de empresa que es que no contrataba mujeres, a no ser que fuera para que fueran señoras de la limpieza o secretarias. Entonces, evidentemente la rechazaron, estuvo trabajando durante un tiempo de profesora, fundamentalmente, y algún que otro trabajo esporádico, y ya en el año 60 entró en el departamento de promoción de una compañía editora y finalmente consiguió acceder en el gran salto de su vida al BBC Radio Workshop, en principio para tres meses, que se convirtieron en 11 años. Este mítico taller radiofónico nació como un lugar de experimentación sonora para generar contenidos de forma con bajo costo para las producciones de la BBC. Tras unos años allí, en ese laboratorio maravilloso de señores con traje y mujeres creando sonidos, en 1963 Delia Derbyshire compuso y ejecutó el primer tema de música electrónica de la historia. Hasta ese momento se habían hecho pequeños jingles, pequeños fragmentos para películas sobre todo de ciencia ficción, se habían hecho temas ejecutados con instrumentos a los que se les añadía algún artiquicio sonoro, pero el primer tema de música electrónica completamente de la historia es el de Derbyshire y es la banda sonora de la no menos mítica serie Doctor Who. Y para terminar, para los que quieran seguir indagando en este personaje, hay un documental que está en YouTube, por ejemplo, que se llama The Delian Mow, dirigido por Cara Blake y donde se, bueno, es una buena forma de indagar un poco más en este personaje alucinante y de ver cómo trabajó, en qué circunstancias, cuando había mesas con una sola pista y lo que hacía era en bobina abierta, cortar y pegar trozos y experimentar de una forma que me parece que tiene uno, ese debía ser uno de los cerebros más privilegiados de la historia. Yo soy muy fan de Doctor Who, es una de mis series preferidas, una serie que no se puede ver completa, porque parte de los episodios de los años 60 fueron grabados en las cintas de bobina abierta, como se grababa entonces el vídeo, que fueron reutilizadas por la BBC para grabar otros programas, es decir, que hay unos episodios perdidos. Esto pasó también con Chicho y Baño Serrador aquí. Sí, sí, hay algunos episodios que son inencontrables y que nadie tiene una copia porque nadie además tenía un vídeo en casa para grabarlo, entonces hay una serie de episodios, pero bueno, una serie que tiene 50 años de historia, se habrán perdido 30 o 40 episodios, supongo que hay material más que suficiente para que os aficionéis. Yo recomiendo de las temporadas antiguas es difícil encontrar material porque es muy complicado, no sé qué compréis fuera, pero bueno, yo recomiendo de la saga nueva que empezó en los años 2000, todo un acontecimiento, volver a poner en marcha otra vez una serie mítica, icónica para los británicos, los episodios protagonizados por David Tennant, que para mí son los mejores de toda la historia de la serie, incluidos los antiguos y para mí siempre será mi Doctor Who, que sabéis que es un personaje que va, que se caracteriza porque cada vez que cambian de actor en el guión hacen que el Doctor Who se regenere en otro serie, así tiene la justificación para cambiar de cara, mucho mejor que aquellas cosas que pasaban en Falcon Crest que alguien se moría o le hacía una cirugía plástica, ¿no? Pues aquí se inventaron el rollo de la regeneración para que pudiéramos cambiar de un Doctor a otro y, por cierto, el último Doctor es una chica, es una mujer, que lo hace bastante bien. Bueno, a mí, Antonio, ¿y tú qué nos traes? Pues bueno, tengo una cerveza que ahora os la cuento, pero como hemos estado hablando de bares, quería hacer un pequeño, un recordatorio a en general todos los bares que lo están pasando mal, con todas las restricciones y ahora, bueno, como ya sabéis que estoy de Denia, Madrid, Madrid, Denia y la tradición que hay en Denia de los almuertos, que lo conté aquí en un programa, ¿no? Les Morsader y me contaba Toni, que es un gran colaborador mío en las cosas del campo, me decía, es que yo no puedo vivir sin almorzar. Estaba el hombre desesperado, ya han abierto esta semana otra vez los bares, solo terrazas, pero bueno, por lo menos, oye, es que allí lo que hay que hacer es almorzar y están aguantando y bueno, mandarles ánimos a todos, que espero que quede menos de restricciones y que podamos ir a la hostelería de manera segura, ¿no? Porque quedáramos también sin tantos hosteleros que nos han, que con sus, abriendo sus espacios, nos han dado tantos buenos momentos. Bueno, hoy abrían, ¿no? Hoy cuando estamos grabando el programa, 2 de marzo, abrían las terrazas en la Comunidad Valenciana, ¿no? Ayer, ayer lunes. Ayer, ayer. Ayer lunes. Pero bueno, han estado cerrados un montón de tiempo, o sea, han estado cualquier encierre total de hostelería. Y bueno, me acuerdo a este amigo mío, Toni, pero es que necesito almorzar. No puede llevarse un bocadillo, tiene que ir a la tradición que haya. Bueno, ya pasando las recomendaciones, traigo una cerveza checa, la Primator, que la traigo, es una cerveza lager, como, bueno, que es uno de los estilos más habituales de allí, pero la quiero traer porque no hay, pero así se ve bien el nombre, Primator Premium. No es tan fácil que lleguen las cervezas checas a España en buenas condiciones, porque las cervezas de baja fermentación, para su conservación, pues son como más delicadas, ¿no? Por sus características de la levadura que utilizan y demás. Entonces, igual que las de alta fermentación resisten mejor el transporte, las de baja fermentación, cuando no están tratadas o no tienen una serie de químicos y demás, y conservantes, se estropean. Entonces, mucha gente viaja a República Checa Checa, cuando podíamos viajar, y siempre hablan muy bien de la cerveza, y luego en España no es tan fácil encontrar una variedad amplia de cervezas checas, ¿no? Entonces, la gente a veces se pregunta, ¿pero por qué? Si son muy buenas, ¿por qué no hay tanta cerveza checa? Y es por este tema del transporte. Entonces, Primator es una cerveza que llega, llega bien, y la quería recomendar porque a los que hayan estado por allí les guste, es una cerveza así, es una cerveza lague, rubia, es muy sabrosa, tiene mucho sabor a la malta, es tirando a dulce, o sea, muy poquito amarga, tiene lúpulos de Europa Central que no dan mucho amargor, y es una cerveza que trago muy fácil, y mira, yo me, no sé, es de medio litro, me la ha abierto al empezar y me queda un culín, o sea, que esto ha bajado solo. Esta cerveza se encuentra en algunas grandes superficies, y luego en tiendas de cervezas especializadas, y para gente que estuviera por República Checa y que siempre se pregunta por qué no llega tanto de allí, pues ya saben que es por un tema de que las cervezas de baja fermentación no llegan con tanta facilidad a España, y que Primator es de las que llega. Entonces, quien le apetezca una cerveza checa de cierta calidad, pues que se acuerde de esta, la vuelvo a enseñar, esta es la Primator Premium, que es una cerveza, es una pils bastante suave y muy facilita de beber. Luego, de música, tengo por aquí a, no sé si todo lo contrario a un Bombivant o qué, es mi amigo Johnny Thunders, disco de Show Ballon. Johnny Thunders era un personaje total del punk americano, y bueno, o sea, un pieza de muchísimo cuidado, con todos los vicios habidos y por haber, pero a mí me parece de lo más importante que hubo por allí, ¿no? Y me parece un tipo sensacional. Y tuvo, bueno, tocó en grupos, tocó en solitario, y era un desastre de tío, la verdad, pero a mí me cae simpático ahí. Y tiene una canción muy bonita que es You can't put your arms around the memory, y no puedes, no puedes abrazar un recuerdo. No, no, no Y bueno, es una canción dentro del Pun Carreo Es una canción un poco melancólica, ¿no? Pero es muy bonita, la verdad Y Johnny Sanders, porque quiero mandar un homenaje también a este tío Porque me apetece Me quiero recomendar por aquí Y por acabar con una lectura Me leí el año pasado, que estuvo muy bien Este libro de columnas de Manuel Javois Del escritor, que era el más conocido Que además está haciendo novelas Manuel Javois, el periodista Y esto es una recopilación de sus primeras columnas Cuando empezó en Galicia Y luego cuando vino a Madrid El nombre no hace falta ahí ser muy avispado Y son un tipo de columnas como muy gamberras De andatas suyas De meterse en bares, en discoteca Que tiene resaca Y la va liando O sea que bueno, he empezado con la Primator Que era más suave, pero luego he subido la graduación Con Johnny Sanders y con estas primeras columnas De semifreno Del primer Manuel Javois Que tiene, para mi gusto Tiene muy buen ojo Para las escenas cotidianas Para personajes un poco pintorescos De la calle De la vida diaria Y que luego en la faceta actual Que tiene de hablar de Política, que ahora escribe más De actualidad Todavía conserva Ese ojo que tenía De hablar de cosas callejeras Entonces me gusta mucho ahora Porque cuando uno conoce su trayectoria Y esas columnas sobre la vida cotidiana Y las aplica A políticos A las elecciones catalanas Al Congreso y demás Pues como que te hace el personaje más completo A mí me gustan mucho los libros así De columnas costumbristas Que digo yo Fijaos que el anterior Recomendé a Larra Que era columnas costumbristas De hace 100 años Y ahora pues tengo aquí Un No un Larra Pero un columnista De la actualidad Contemporánea Que a mí me resulta muy simpático Además un libro Mirad Que a veces he traído tochos De psicología Y duros Y este es Definito Esto no me podéis poner excusa Mira Por grosor Por grosor no será Y estas son mis Mis recomendaciones de hoy Bueno pues yo traigo aquí Un par de recomendaciones Al hilo de una famosísima serie Que se ha estrenado En el canal Disney Que es una serie muy extraña Que se llama Brujas, Carlata y Visión Posiblemente dos De los personajes Más atípicos Y desconcertantes Y desde luego No para niños De la historia De ese famoso grupo Los Vengadores Con los cómics Pasa una cosa Muy extraña Claro Cambiar radicalmente A un personaje Que está ideado Para que se diviertan Chavales de 10 años En algo adulto Lleva a un proceso Complicado En el que pierdes por arriba Y pierdes por abajo Pierdes evidentemente Al público infantil Y muchos adultos No llegan a rengucharse Pero hay un momento Maravilloso En que todo encaja Y que todo Todo el público Puede verlo Es el hecho De esta serie Que están echando En el canal Disney Brujas, Carlata y Visión Que retoma un poco Una saga Que dibujó Y que inició El magnífico John Birne Un dibujante maravilloso Del que Os recomiendo Que veáis Alguna cosa por internet Porque os va a encantar Un auténtico mago De cómic americano Sorprendentemente Yo creía que iban a adaptar Otra cosa Una obra maravillosa Que ganó muchos premios El año pasado Que es esta Que se llama Visión Y que Habla De Los problemas Que tienen una inteligencia Artificial Para vivir en comunidad Está escrita Por el famoso Por el maravilloso Tom King Un autor de cómic También impresionante Y dibujada Por este señor Se llama Hualta Que es de origen hispano Y Habla de como Una familia Que son inteligencias Artificiales Tiene que adaptarse A vivir en un barrio Suburbano De cualquier ciudad Pequeña Americana Y es una auténtica Delicia Por todas las cosas Que pasan Porque Desde Desde 2001 Y ese HAL 9000 Que lo único que inventaba Era agradar Al presidente Bowman Y cumplir la misión La inteligencia La inteligencia artificial Ha estado un poco Carente de guía Y sentido Pues es lo que le pasa A este maravilloso Personaje Que es Visión Que ya os digo Empezó siendo un personaje Absurdo Como otros tantos del cómic Como uno muy malo Que se llama Animal Man Del cual ya os hablaré Otro día El primer personaje Que se da cuenta Que es un personaje de cómic Mira directamente A la página A la cara del lector Y dice ¿Qué me estás haciendo? Que eso es una cosa Que ya os comentaré Pues con Visión Pasa un poco igual Un personaje absurdo Un personaje hecho De una manera Casi chapucera Con trozos de Retazos De otros personajes Que dan por ahí sueltos Se convierte En un pilar fundamental Para entender La revolución nueva Del cómic de superhéroes O el cómic americano Y convertirlo en algo Mucho más adulto Os recomiendo este cómic Si os gusten O no os gusten Los superhéroes Porque nada de ese Nada de eso sale En este libro Y después Como reclamación musical El otro día Aquí revisando Revisando cosas Y tirando Una pila de CD De los que tengo Ahí detrás Porque Qué deciros amigos El CD es el formato musical Más feo que existe Una cosa espantosa Entonces Planeo limpiar Todo este trozo Del salón De los CDs Y quedarme solo Con los vinilos Y ponernos en cajas Porque ya difícilmente Los vuelvo O sea Escucho muchos vinilos Con un platito Que me compré Aquí Pero escucho Muy pocos CDs Porque para eso Ya directamente Pongo spotify Bueno Pues resulta Que entre las cosas Que hice en mi pasado Fue publicar Un disco De Paul Collins Ole Ahí está Hombre Un disco acústico Grabado En un bar En Segovia Toda una locura Paul Collins Y mi amigo José Luis Garcés Y yo Tenemos una entrañable Relación con él Desde hace muchísimos años Él también probó Fortuna Poniendo un bar Aquí en Madrid Una hotelería Una hotelería Manhattan Manhattan Cuando Se exigió Después del atentado En las Torres Temelas Aquí en España Durante una Durante una temporada Le unen vínculos familiares Y Su Su Es Es española Y Nos une una gran amistad Mantenida a lo largo del tiempo Ahora Solamente a través de De internet Y los mensajes Pero Independientemente de que yo Tenga el honor De haber publicado Un disco de Paul Collins A mí me parece Un artista Impresionante Y hay una canción Que a mí me vuelve loco Que se llama All over the world Y que cada vez que Él la canta En uno de sus conciertos Pues a mí me transporta Bueno Me vuela la cabeza Y Baby I'm All over the world All over the world Tonight Where is it All over the world All over the world Tonight Baby What can I do I know that I should Have a good time But I just can't No I can't Find the girl You can take your place But I don't want you To be friendly If you don't mean No you don't see Find the girl You don't need escape Baby I'm All over the world All over the world Tonight Looking for you All over the world Voy a decir La palabra seminal ¿Por qué? Ya a la hora Ya a la hora Ya a la hora Paul viene De ese maravilloso Grupo que fueron los Nets El cual después Derivaron los Plingsons Y derivaron Paul Colinsby Y yo creo que ya All over the world Creo que ya estaba Compuesta para los Nets No recuerdo O fue directamente Para Paul Colinsby No recuerdo Para Paul Colinsby Pero no lo tengo claro No lo tengo claro Bueno En cualquier caso De ese grupo Salieron los Plingsons Yarni ¿Cómo se llamaba el otro? Peter Case Y Paul Colins Componían La santa trinidad Del Power Pop Que ha llegado Hasta en nuestros días Haciendo temazos Como este All over the world Que os recalamos Aquí en Bombay Yo tengo El gusto Y el honor De haberme ido Con Paul Colins Y su hermano De Sidras Después de un concierto A Casa Parrondo Y claro El hermano se creía Del hermano de Paul Colins Que eso de la Sidra Era La mangada que pilló Era tremenda Sí Sí Yo Nosotros José Luis Se encargaba De organizarle Alguna gira En acústico Aquí en España Después ya no Después ya viene Con su nueva banda Que sigue en forma Absolutamente en forma Con miembros renovados Por supuesto Pero se encargaba De ir solo con la guitarra Y mi socio Por un montón De gaditos pequeños De España A tocar con Paul Y bueno Con una auténtica delicia De esa gira Se podía haber escrito Un libro Porque era un americano Totalmente desnortado En España Con esa manera De hablar tan graciosa Que tiene Que parece Un moranco Imitando El acento americano De un yanqui español Que habla tal y como Te puedes imaginar Que habla un yanqui El castellano Exactamente igual Un grandísimo tipo Una excelente persona Un maravilloso músico Yo no tengo Una gran figura En la historia de la música Sí, sí Una gran figura En la historia de la música Me parece fundamental A lo mejor no es famoso Para que todo el mundo Le conozca Porque posiblemente Tú sales a la calle Y a las diez personas Que le pregunten Nadie sepa Quien es Paul Collins A no ser que tú veas Algún rasgo característico En su vestimenta Que te haga pensar Que sí Pero a mí me parece Una figura fundamental E incluso seminal Incluso seminal Bueno, a partir de él Ya no ha salido nada más Bueno, seminal Porque su hijo Se llama Noa Y es un muchacho Encantador Que debe tener 30 años Yo le conocí Cuando acaba de ser Pero vamos Un musicazo Y un grupazo Que eso sí Que han tenido Miles y miles De invitadores A lo ancho y largo Del plan Bueno, pues No sé Pues muy bien Aprobamos la semana que viene Contra un invitado ¿Qué pasó? O invitada Mira, platos Al final del programa Vamos a ver O invitado Será sorpresa ¿No? A ver qué Vamos a ver Una sorpresa total Sorpresa total Bueno, amiguitos Pues nada Muchísimas gracias Nada más por vernos Seguid suscribiéndonos Al canal Caerilla en especial Hace mucha ilusión Voy a subir las cifras A ver Cada vez que se A mí me hace Cierta ilusión Pero el algoritmo De YouTube Me hace mucha ilusión El algoritmo Lo que quiere es Que le deis Un like Que pongáis comentarios Y que os suscribáis Y hacerlo por el algoritmo No por mucho Y además que tú Cada vez que hay Un suscriptor nuevo Plantas un matojo nuevo Hombre Plantó Meto 100 semillas En el terreno Cada vez que han Por cada suscriptor Y llevan el nombre De suscriptor Además Lo que pasa Que luego La que sale Como meto 100 La que sale No sé si es la De ese suscriptor Alfonso Alfonso Ruzaza Pérez Ahí está Este matojo Y que se cogemos Con algún producto De lo que eche Aquello Almendros Lo que más me sale Son almendros Cada almendro Es del suscriptor A mí me da miedo Que estás empezando A experimentar Con las mezclas Y las mutaciones Ahí como los niños De Brasil Así te puede salir Ahí algún tipo De cosa La mostanza Que tiene loco La mostanza Tiene loco Y los que Mira Metí un puñado De castañas Hace unos meses Diciendo Bueno Castañas en el Mediterráneo No sé yo El clima y tal Y me están saliendo Los menos 8 castaños Y son castañas Del supermercado Que las cogí Y las voy a enterrar aquí Vale Las compré En el Lidl De la calle Cartagena Edilla Si no somos autosuficientes Es porque no nos da la gana Por pereza Porque podríamos serlo No dependeríamos de nada Y verás cuando empieces Con tu propia planta De energía renovable Que esto va a ser lo siguiente Primero quiero vacas Quiero vacas Quiero atornera De huellas Bueno bueno Pues nada chicos Hasta la semana que viene Adiós Oh no No Please ¡Suscríbete!